Papua, Nueva Guinea, retrasará al menos 24 horas su plan de desalojo forzoso de cientos de migrantes del centro de detención australiano de la isla de Manus. Unas 20 personas han sido reubicadas en otro centro, pero aún quedan casi 600 solicitantes de asilo que siguen atrincherados desde hace más de 10 días, sin luz, agua ni alimentos, desde que cerró el centro el pasado 31 de octubre. La primera ministra australiana animó a irse a sus casas a aquellos que no son refugiados y no requieren protección. El viernes unas 200 personas se manifestaron en Sydney para protestar por el trato que el gobierno australiano está dando a los solicitantes de asilo de la isla de Manus. El destino de estos emigrantes aún no está claro. Estados Unidos ha acordado el reasentamiento de hasta 1.250 refugiados hacia la República de Nauru, una isla en el Pacífico. Las condiciones que se viven en los campos de las islas de Manus y Nauru son preocupantes y han sido calificadas de inhumanas por las Naciones Unidas.